¡Gracias! El futuro del mañana El campo popular Vamos a derrocar Muerte a Macri y a Bialcati No, no, no propongamos Son los plomos La puta Bueno Grandes, grandes del campo popular Y de la técnica Muchas gracias Eternamente agradecido Vamos a hacer un tema que se llama Movistar o muerte Con doble S Como la gestapo Fascista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!